La muerte es necesaria, necesaria y justa porque imaginados hermanos, si todo esto que están bajo tierra solamente en un cementerio, que puedo calcular alrededor de 5.000 a 10.000, un solo cementerio, si estos se levantasen o no muriesen o fuesen inmortales, solamente Miami se destruiría en un segundo, si esta gente estuviera viva, 5.000 a 10.000 personas en este cementerio. Si se levantasen ahora mismo quedaríamos sin comida, sin carro, sin casa, sin nada, por eso la muerte es una celebración, solamente son 100 años, 70, 80, hay unos que no nacen pero hay que celebrarla, una celebración la muerte y la vida, la vida y la muerte, el intervalo, felicidad, con dolor o sin dolor, pero es que cuando estemos vivos aprovecharla, porque después de esta no hay dos, no he visto uno levantarse y eso, pero esto está en duda, Dios existe. Jesús, 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 be with us.